Bueno, hay compañías que van precisamente a las próximas elecciones, porque también es una obligación constitucional sufragar. Bueno, hay compañías que van a ver el partido del MAS, y no se han apoyado en su primera gestión de Evo Morales, en su segunda gestión también, en su tercera gestión también, en esta última elección del ARCE, señor ARCE, presidente, igualmente, que no se han apoyado en su primera gestión, y que no se han apoyado en su primera gestión, sino que en su primera gestión le dicen que se han apoyado en su primera gestión. pero entonces entonces no hay preocupación por la corrupción por la corrupción por la corrupción funcionarios públicos por la cultura boliviana por la corrupción entonces no hay preocupación en las próximas elecciones no hay votación no hay votación no hay votación corrupta narcotraficante entonces no hay votación que no hay votación que no hay votación que no hay votación pero no hay votación porque recién se llama Capitán Lara con la corrupción que no hay votación que no hay votación que no hay votación mediante también Capitán Lara anteriormente ha llegado San Francisco también ha estado presente bueno Capitán Lara es policía con grado de Capitán entonces más yo he digamos que institución policía digamos yo pensamiento voy a defender a la sociedad con pensamiento fresco con que en de la de la la de la de la la de la de la desde arriba corrupción desde comandante presidente del estado la corrupción entonces capitán policía en ejercicio en función estaba denunciado a sus jefes coroneles denuncian nosotros nos trajeron pero los los Y en sí, se nos hacía más corte de vida. Entonces, se nos sentía un año. Y cuando se nos sentía un capítulo, se nos sentía un capítulo y nos sentía un capítulo. Y nos sentía un capítulo así, porque en el caso de la corrupción, nos sentía un capítulo. Y cuando se sentía un capítulo así, Dice, a ver, no hay apoyo a Evo Morales, pero en bandeja de oro, poder, poder para que cambie, para que transforme al Estado. No hay necesidad derecha, un diputado en el Congreso, en el Parlamento Nacional, no hay más apoyo en el Congreso para aprobar leyes, para aprobar leyes. Entonces, el señor hermano Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, hasta 10 años. Entonces, 10 años, que la corrupción sea 30 años. Entonces, el señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay más apoyo a Evo Morales, pero no hay dos tercios en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa. Entonces, el señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. El señor Evo Morales, que la corrupción sea 30 años, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, no hay dos tercios en el Parlamento Nacional. en plena luz del día ¿no ve? su capitán Lara Roja pasa, Dios mediante no quiera eso apoyita ñane apoyita ñane darme su oportunidad porque soberanía del estado el día de las elecciones el pueblo ese día no más tiene poder porque porque a Evo Morales ya hemos dado oportunidad hermano ¿cuál va a ser el plan estratégico para trabajar en las próximas elecciones con Ateja y las elecciones generales y las elecciones y las elecciones son como en el desarrollo y con como una corona que no le pino banca ha una equipa para que ni con hama rusa tucuyapán y taca o canaca pero constitución política del estado teca camachisana o camaraki a caja la y camachi naka tribunal supremo taipean sanan jarakipi maa partido que utkanya paha ni maa partido para ayart acta tecumat oa caja utkanya paki tayukamat pisara que hampe y choc maquipan hoquista sepania naka sarakiu gila naku ya canaca que tiene que dejo organizaciones sociales para negar a más presidente paja nunca candidatos a uca presenta para que spawaka tribunal electoral xata y piroxas inciativa para que gila naku ya canaca hermano france que preparó una cama tachimán pioja y aposmana portano y atamata que preparó una cámara ya bueno si hace entonces se apoya ni ya 20 de 20 de abril ucaba portanini capitán lara en este san francisco caro tapachani sarapznan invita adaptaba tapachis tiri tapachas aymaras collacas gilas ciudadanos también apoyar uc sam sirista y por último un saludo también comunidad camata centro los tres camatas galik walik hermano france muchísimas gracias walik hermano jayayt awais mawa comat portano y atamata okamaja muy tanyan y sarakiu gila tajan pijilatak portanera kinigua capitana caja edman lara jupaja que isa departamento de santa cruz toquita calapas marcaro